Para el cambio de aguja Nos ayudaremos de esta llave Mediante el cual usted puede aflojarlo De esta manera Así Solamente hasta aflojarlo un poco Y luego sacamos nuestra aguja Siempre le recomiendo que compre Aguja código HA Número 14 Es el que más se usa Y verifique que tenga una parte plana en el cabo Y una parte plana en la aguja Esta parte plana se llama chaflán Luego estas dos partes planas Siempre van para atrás Para atrás Mirando para atrás Y hasta el tope Para colocar la aguja se coloca de esta manera Colocamos De la manera que encaje Y suba hasta arriba Lo más alto que choque Que tope Y luego ajustamos con el tornillo También nos podemos ayudar Para darle mayor ajuste Con esta llave Giramos Y listo ¡Gracias!